Como saben, tuvimos en el anterior pleno una proposición no de ley que proponía subir el salario mínimo. Y nosotros dijimos que estaba bien, pero que había que ponerle plazos, calendarios y cuantía. Tenemos un 14% de trabajadores que, aunque tienen empleo, siguen siendo pobres en España. Al mismo tiempo que tenemos un salario mínimo que impide cubrir las necesidades básicas y que nos coloca prácticamente a la cola de todo nuestro entorno europeo. Lo que estamos diciendo es que por justicia social, para que nadie caiga en la cuneta, pero también como único mecanismo para reactivar la economía, tenemos que apostar por los salarios, que va a ser de lo que dependan las pensiones del futuro, pero también que es la única manera de reactivar el consumo y, por tanto, de reactivar la contratación. Por justicia social, pero también por un desarrollo económico alternativo, tenemos que subir al salario mínimo y estamos diciendo que hay que subirlo. Para el 1 de enero de 2018 lo tenemos que tener a 800 euros y para el final, para el 1 de enero de 2020, lo tiene que haber alcanzado a 950 euros. Insistimos, no estamos hablando solo de una medida de justicia social y de paliar la pobreza y el fenómeno de tantos trabajadores que no llegan a fin de mes. Es también la única vía para un crecimiento económico justo, que como aumenta el consumo permite que se contrate más y al mismo tiempo le permite al Estado recaudar más. Y ahora ya quedamos a su disposición para todo el tipo de preguntas. La única posición de ley que va a pleno no tiene muchas posibilidades de salir adelante, porque si ya se está hablando de elecciones, pues entiendo que casi nace muerta. Bueno, nosotros todo el trabajo parlamentario que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo porque no cae en el vacío. Estamos pensando que esta legislatura puede continuar. Ayer la aprobación a trámite de la ley 25 dibujó que efectivamente dan los números para un gobierno de cambio y al Partido Socialista le queremos decir que esa ley, por cierto, como la paralización de la 11, no la sacó con Ciudadanos, la sacó con nosotros y con el apoyo de otros grupos. Los números sí que dan y todos los avances que vamos haciendo sirven, sea para esta legislatura o sea para la siguiente. No caen en vacío, son avances que vamos dando. Mientras sigamos estando en representación de la soberanía popular, tenemos un mandato de seguir trabajando y también un mandato que sirve para que los grupos se retraten y lleven al pleno cuáles son, lleven como iniciativas parlamentarias, cuáles son sus prioridades. ¿Qué es lo que ha presentado Podemos en como Podemos marea desde que ha llegado? Pues ha presentado medidas para la dignificación de las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, de las trabajadoras del hogar, ha presentado la ley 25 o ha presentado, hoy presentamos, la iniciativa para la subida del salario mínimo para un crecimiento justo. Y esto no cae en el vacío. Esto es camino que vamos andando, sea para continuarlo ahora o sea para continuarlo en unos meses. ¿Tenéis pensado alguna conversación, alguna llamada telefónica, alguna reunión? Porque queda menos de dos semanas para que se acabe el plazo que el propio rey ha puesto. Conversaciones hemos tenido muchas y yo creo que el problema no es de conversaciones, el problema es de decisión política. Si como vimos ayer en el pleno, en la aprobación a trámite de la ley 25, dan los números para hacer políticas al servicio de la mayoría, si dan los números en el Parlamento, dan los números también para un gobierno. En cuanto al Partido Socialista se convenza de esto y se atreva, puede haber gobierno inmediatamente y ahí puede ser una cuestión de horas, pero se tiene que convencer. Lo mismo que le sirvió para paralizar el calendario de la 11, lo mismo que sirvió para la ley 25, sirve para un gobierno de cambio. ¿Pero tomaría Podemos esa iniciativa para buscar el cambio de opinión del Partido Socialista? Nosotros esto lo hemos manifestado en público, en privado, en reuniones a cuatro, en reuniones a tres, lo hemos manifestado en ruedas de prensa y lo hemos manifestado en la iniciativa parlamentaria. Creo que las posiciones están claras y por tanto nosotros siempre estamos dispuestos a reunirnos con cualquiera, pero la cuestión no es de reuniones, es una cuestión de decisión política, insisto. Si los números dan para aprobar medidas al servicio de la mayoría, dan también para conformar un gobierno que se ponga a trabajar en eso. En cuanto el Partido Socialista se convenza de que esa es la vía para que haya un gobierno, nosotros lo abrazaremos y nos pondremos a trabajar. Insisto en que los números dan y creo que no es una cuestión ni tanto de reuniones ni tanto de tiempo, es de decisión política. Y nosotros combinamos de nuevo, cojamos el ejemplo de ayer de la ley 25 o cojamos el propio ejemplo de con quien aprobó el Partido Socialista, la paralización del calendario de la 11 y sigámoslo para construir un gobierno de cambio en España. Si no, ese gobierno y el señor Iglesias han dicho que habría que dar una vuelta, que habría que volver a intentar una confluencia con el que no habría, porque no se interrumpió. ¿Usted sabe que habría que darle una nueva oportunidad? Estamos diciendo todos lo mismo que es lo mismo que intentamos antes del 20 de diciembre. La hoja de ruta que ha permitido construir una candidatura de 5 millones de votos ha sido la que le ha tendido la mano a mucha gente que está de acuerdo con ideas de cambio y que ha votado cosas diferentes. Yo estoy convencido que hay mucha gente que ha votado Partido Socialista, que ha votado Partido Popular o que ha votado Ciudadanos o que se ha abstenido, que está de acuerdo con la propuesta de Ley 25 que nosotros llevamos ayer. La hoja de ruta para construir una mayoría popular nueva en España es tender la mano a toda esa gente. Ahora bien, en ese tender la mano a toda esa gente hay muchos activos que pueden sumar y fortalecer las candidaturas del cambio. Y, por supuesto, muchos compañeros de Izquierda Unida también están sumando, por ejemplo, en las confluencias en Galicia o en las confluencias en Cataluña, las candidaturas del cambio. Estamos diciendo lo mismo, la hoja de ruta es la transversalidad y construir una mayoría popular nueva con la gente sencilla. Y para eso no sobra nadie y bienvenidos sean todos los que quieran fortalecer las candidaturas del cambio. Son las posiciones de otra fuerza política que tendrá que tener sus discusiones y que respetamos. Nosotros siempre hemos mantenido que no se trata de hacer sopas de siglas, que de esas hemos hecho muchas durante muchos años, que no es con sopas de siglas ni con suma de siglas, sino con una candidatura transversal de cambio en la que, por supuesto, todavía falta mucha gente, mucha gente que también está en Izquierda Unida y que puede ser un gran activo para el cambio, pero no se trata de hacer una sopa de siglas. Yo quería ver que se habla entonces de abrir ese diálogo, una conversación, porque ha dicho que Alberto y yo tenemos que hablar. ¿Entiende que eso es exclusivamente lo que va a plantear en esa conversación? Lo mismo que planteamos para diciembre y para intentar construir una candidatura más fuerte todavía para diciembre, que es, hay una candidatura del cambio que ha sido capaz de sumar 5 millones de voluntades, de ser el 21% de voto, falta gente, hay muchos territorios y muchas circunscripciones en las que esa candidatura se puede fortalecer y se fortalece con personas y con propuestas. No creemos que a esa candidatura lo que le falten sean siglas, es posible que le falten muchas personas que la puedan hacer más fuerte, pero insisto, es una cuestión de personas y de propuestas y no de siglas. Yo quería preguntarle con la información que ha contado mi opinión, que José María Aznar, que todos sus clientes, al través de una empresa familiar, eso le hacía pagar la mitad de los impuestos, era una asociación instrumental y, pues, el Ministerio de Hacienda le ha obligado, le ha obligado a hacer una relación complementaria. ¿Qué le parece, si le suena a lo que pudo ocurrirle también, la práctica que llevó a cabo el señor Monedero? Bueno, en primer lugar, el señor José María Aznar ha sido presidente de España y, por tanto, se le tiene que exigir ejemplaridad. Fue presidente de España y hemos visto últimamente declaraciones en las que decía que el mayor agujero era el fraude fiscal y era que quienes no estaban sujetos a una nómina se servían de triquiñuelas para contribuir menos o para no pagar impuestos o para no apretarse el cinturón. Esto es especialmente grave viniendo de un expresidente. En segundo lugar, supongo que los españoles desearían que cada vez que alguien tiene alguna dificultad con su declaración del IRPF el ministro de Hacienda les reciba, sin importar de dónde vengan, les reciba en su despacho y les cuente eso antes de que lo vaya contando a la prensa. Nuestro ministro de Hacienda, según los casos, sale corriendo a hablar a la prensa y cuando son casos que le tocan más de cerca dice que él no puede hablar sobre los datos privados de un particular. Yo estoy de acuerdo con esta segunda declaración pero también estaría de acuerdo con que lo hiciera siempre y con que lo respetara en todos los casos. ¿Qué le parece el nuevo caso de corrupción en Granada? ¿Y si Podemos apoyaría una moción de censura como ha abierto la Puerta Ciudadana? Lo hemos dicho varias veces. Posiblemente el último caso, otro caso aislado más, de estos casos aislados que se repiten cada semana sea uno de los últimos o de los más recientes casos de un modelo de España al que no queremos volver. Otra vez un ayuntamiento en el que entra la policía, el alcalde y el concejal de urbanismo, otra vez utilizando recursos públicos para enriquecerse a ellos y quizás también para enriquecer a quienes les favorecían en las campañas electorales. A Ciudadanos le pediríamos que se decidiera de una vez porque en diciembre ya le oímos decir que iba a romper con ese gobierno pero que nosotros sepamos el gobierno del Ayuntamiento de Granada ha seguido en pie y si ha seguido en pie es porque alguien le habrá tenido que apoyar. Ojalá esta vez vaya en serio y ojalá estemos todos de acuerdo en una moción que permita que un alcalde que provoca que en su ayuntamiento entre la policía no pueda seguir representando a los granadinos y por cierto, y sé que son temas diferentes, no pueda seguir ofendiendo a las mujeres con declaraciones machistas como las que hizo. Sobre la consulta de las bases de mañana, yo quería saber con qué porcentajes se darían por satisfechos o se serían legitimados porcentajes de participación. Bueno, nosotros siempre abrimos la participación a todo el mundo que quiera expresarse y como saben ustedes, nuestro censo de inscritos no es un censo de militantes, es un censo de gente a la que no se le pide que esté de acuerdo con Podemos en todas las cosas ni que vote Podemos siempre, sino simplemente que quiera participar en nuestras decisiones internas y por tanto es un censo muy amplio y muy heterogéneo. Lo importante es que la participación esté abierta siempre para el mayor número de personas que quieran hacer uso de ella. Esperamos que sea una participación lo más alta posible y lo más importante es que nosotros el lunes tendremos un mandato popular claro que deje muy nítidas cuáles son las opciones disponibles y por tanto a partir del lunes todas las negociaciones que entablemos o todas las conversaciones, nosotros nos debemos a un mandato que ha expresado nuestras bases y que insistimos, no es solo un mandato de aquella hoja de ruta que prefiere Podemos o la dirección de Podemos, es un mandato en el que también hemos preguntado a nuestros inscritos sobre las ofertas que nos hacían otros partidos. Yo creo que si el Partido Socialista le hubiera preguntado a sus bases o a sus militantes por nuestra oferta, por los mismos números con los que hemos sacado adelante la tramitación de la ley 25 o la paralización de la 11, nos habríamos llevado una sorpresa y nos habríamos dado cuenta de qué es lo que quiere la mayoría progresista en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias.